Si es que de veras me quieres, tendrás que venir conmigo Para que me des tus besos y me entregues tu cariño Cuando ya estés a mi lado, voy a entregarte mi vida Y como lo había soñado, vas a ser mi consentida Para que tú sientas lo que yo te quiero Para que tú sepas que por ti me muero No me importa tu pasado Quiero tenerte a mi lado Cuando ya estés a mi lado, voy a entregarte mi vida Y como lo había soñado, vas a ser mi consentida Para que tú sientas lo que yo te quiero Para que tú sepas que por ti me muero No me importa tu pasado Quiero tenerte a mi lado Quiero tenerte a mi lado, voy a entregarte mi vida Quiero tenerte a mi lado, voy a entregarte mi vida